Vamos a bailar Hola y bienvenidos como ya es otro video de Brawl Stars Y ahora nosotros vamos a usar el Nita Porque ya está su nueva skin aquí en el shop Por 109 gemas Obvio lo vamos a comprar Pero necesitamos ganar un partido primero Para ganar ese skin Si vamos a ganar algo para ganar eso Solo vamos a meterlos en ganando las gemas No, no quería clicar eso Aquí en este mapa Está abierto Y la Nita no pega muy lejos Pero más o menos es mediano Yo creo que vamos a poder hacerlo Estamos contra una rosa Eso va a ser un poco difícil Ojalá que podamos matar a rosa en tiempo Casi todos nosotros somos que pega lejos O no va a estar tan mal ¿Dónde estabas? Por allá Wow Estoy fallando todos mis ataques compañeros No lo puedo creer Uh, por fin que matamos la Mataron la ¿Cómo se llama? Sí, 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 sí Perfecto, 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 perfecto Oh, wow No puedo creer que me mató el poco Yo pensé que con el oso que estaba pegando Me estaba curando a mí Yo iba a vivir suficiente para curarme después Pero no Oh, mentado Mentado El bow va a ser el más difícil ahorita Gracias, 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 gracias Oh, ok Ni los dimos cuenta Ninguno de nosotros El poco Ni yo ¿Dónde estábamos yendo? ¿Dónde va a ser el...? Ok, voy a usar mi justa aquí Ok, perfecto No se va a poder escapar ahí Clarín, es que no Ahí está Pasó, pero no hizo nada Ok, oso ¡Activa ese oso! Vete oso Ok, ya tenemos 10 Nos vamos a sobrevivir esto Y ganamos Uh, no, no, no Espérate, espérate, espérate No maten al... Ahí está No maten al bow Sí Dos Uno Y ya Uh, eso sí estaba Asustado Y estábamos contra una rosa también, compañeros Podríamos perder eso de volada Pero teníamos buena suerte Y ganamos Ahora ya que ganamos Vamos a comprar la... La nueva skin La shibinita Mira qué bonita se ve Mira, hoy serán vueltitas Mira Ok Vamos a comprarlos ya Yes Mira Qué bonita Se ve como si iba a la escuela ahorita Ok, ahí estamos Vamos a ponerlo Equipar Y ya Mira Ya Vamos a seguir jugando A ver cómo sale Obvio sí vamos a jugar un partido Con la nueva skin Estamos contra un Mortis Otra rosa Y un poco Ok Se puede hacer bien Tenemos una Pam Y tenemos un Jesse Sí 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 vamos a hacer mucho daño A todos los Ballers De lejos Ahí está Ya matamos uno Uh Wow El Mortis La mera verdad Los mató todos Pero por fin que no era Tan tarde en el partido Porque si hiciera Eso sí iba a ser Y esta rosa Está maxeado Eso sí Va a ser cañón Compañeros También el Ok Por fin que me curó Un poquito Ahí está Buena Ya matamos el Mortis Pero Vamos a matar La rosa La rosa va a ser El más peligroso Todavía no tiene su ulti Eso está perfecto Para nosotros Siguir pegándole Ay El poco es lo que Va a estar curando El Uh wow Los pegó todos Vamos a curarnos Nomás se puede mover Mucho compañeros No puedo creer Que la El Mortis Haciendo todo Una más Un ataque más Just Oh no No lo puedo creer Que lo vamos a perder Porque no podíamos matar Un rosa Compañeros ¿Tú crees eso? Oh wow ¿Qué pasó aquí? Por el Es la rosa La rosa Es donde está Más peligrosa Ok Perfecto 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 Mata Mata la rosa No podemos matar Una rosa La verdad Compañeros Ay Qué triste Come on Compañeros Nuestros equipos No pueden matar Una rosa Ay No lo puedo creer No lo puedo creer Eso Ok Ok Vamos a Regresarnos Porque Si no pueden Estos Estos equipos Para matar Una rosa O un Mortis No lo van a hacer A ver Con quién estamos Contra Ok Estamos contra un Un Jin Un Jesse Y un Poco No está mal Pero no está Muy bueno Pero está bien Que no estamos Contra una rosa ¿Verdad? Y lo vamos a morir Sin Oh wow El Poco Es el más peligroso Dos Y tres Casi cargué Mi ulti Pero no Casi 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 Ahorita estamos Bien peligroso Pues ya casi Tenemos nuestro ulti Más necesitamos Como que Dos ataques más Y ya tenemos Nuestro ulti Uh Sobrevivió El Poco Por Ese Ese ulti Vamos a esperar Ahora Yo quiero que Voy a usar mi ulti Ahorita Para que me esconda Hasta atrás Oh pues tiene La Ahí está Vente mortis Ya Buena mortis Buenísima Teniendo un mortis Si ayuda compañeros Teniendo un mortis Ok Vamos a atacar Separar Ese Ese genio De Su equipo Ya sé que va a ganar Alguien Estoy más seguro Que nada de eso Uh Buena Buena No Vente para acá Uh Wow Este mortis compañeros Si es bueno Vamos a Seguir Atacando Y regresarnos Ok Vamos a ir para acá Nosotros tenemos eso Llegar al Ball Va a ser Ok Por llegar a nosotros Va a ser Amal Uh Los falló Apenas Por un Segundo Más Los falló Y ganamos Por fin Que teníamos Mortis En nuestro equipo Casi todos Nosotros Éramos maxeados Sí La mera verdad Éramos maxeados Más ellos No tenían su estrella De poder Ellos quieren jugar Otra vez Vamos a jugar Otra vez A ver Que pasa Y nos vamos Contra Una rosa Yo creo Que podemos Ganar Pero cuando Cuando ganamos Cuando ganamos La rosa Perdimos Y Los dije Ahorita ganamos Una rosa Ay A ver Que pasa No sé Cómo va a ir Y también Tener un poco So La rosa Va a vivir Por bastante Tiempo Ahí está Le hice mucho daño Pero me voy a morir Ahorita Ya sabía Ya sabía Que me voy a morir Porque está muy enfocado En la rosa No 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 Todos Corren 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 Ahí estamos Oh Bueno Matamos El Rosa Pero la rosa Ya tiene su ulti Necesitamos Proteger El mortis Más Con todo Que podemos Porque si no Ahí está Ok Ya uso su ulti Escapar Ok 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 Apenas escape Pero Oh wow Por fin Que hicimos Hacer la rosa Usar su ulti Y no atocó Casi nadie Y así Ya se carga Otra vez Desde cero Bueno No cero Pero Un poco Menos Otra vez Va a empezar Otra vez De acá Este Esa rosa Va a seguir Hice la misma Cosa Pero por fin Que puso Su Unica problema Todo eso Todo eso Corre 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 Mortis Corre 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 Ok 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 Perfecto Perfecto Ya Ya Buena 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 Ya tenemos 10 Otra vez Ok Mortis ¿Dónde vas Mortis? Te necesitamos Acá Por fin Ah no A lo mejor Quédate Ya tú Estás mejor Allá Tú tienes Cinco Nosotros También Tenemos Cinco Ya es Buenísima Buenísima Uno Segundo Yo puedo Vivir Yo puedo Vivir Yes Ay Por fin Matamos No matamos La rosa Pero ganamos Contra rosa Y era Nivel 1 Por día Veas Como tan fuerte Está la rosa Todavía Pero ganamos Con la niña Bonita Sinita Pero compañeros Eso va a ser el video Si les gustaron Escríbete al canal De nosotros Para que veas Más rosas en español Todos los días Y con eso Los dejo Y los vean En otro video Chao Chau Chau